Los humanos estamos hechos de profundas contradicciones y a esa ley de la vida tampoco escapan los famosos. Uno de ellos se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, dictador paraguayo del siglo XIX que se hacía llamar Doctor Francia y que en su juventud se había graduado en teología. Los acontecimientos políticos de su país lo convirtieron en presidente y tiempo después el Congreso lo nombró dictador perpetuo de Paraguay. Y como dictador supo lo que era ser dictador. Cada libro impreso tenía que pasar por sus manos y su aprobación. El Doctor Francia eliminó el Congreso y gobernó sin ministros ni asesores y la única ley fue su voluntad incuestionable. Sí, eliminó el Congreso, pero nombró un séquito de sirvientes que tenían que probar en su presencia los alimentos que él iba a consumir para evitar ser envenenado. Y una de sus contradicciones fue que siendo teólogo arremetió contra el clero de su país, confiscó las propiedades de la iglesia y decretó que sacerdotes y monjas tendrían que trabajar. Si querían dar misa una hora a la semana, el resto del tiempo tendrían que ser profesores o enfermeras o tal vez albañiles o labradores. Pero estaban obligados a trabajar y prohibió que recibieran limosnas de sus fieles. Sí, el Doctor Francia además prohibió en el Paraguay el uso de hábitos y sotanas y exigió que los religiosos tenían que dedicarse a cualquier actividad productiva. Caso contrario, serían juzgados como rebeldes. El Doctor Francia sentó las bases de una nación próspera en la cual no había ni mendigos ni desempleados y tampoco tierras improductivas. Y a la vez monopolizó la cultura. La única imprenta y biblioteca pública del país eran su propiedad privada. El Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, dictador perpetuo de Paraguay, estaba muriendo un día como hoy, 20 de septiembre de 1840. Y como en otros dictadores, con su muerte terminó, por fin, el tiempo eterno de la eternidad. Gracias. Gracias.